Porque tú eres mi rosa, mi castillo Por tu nombre me guiarás y me indominarás Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiarás Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiarás Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiarás Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiarás Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Con tus manos, con tus manos, con tus manos me guiarás Por fetas de justicia En el tránsito de mi vida, muchas veces he llorado En el tránsito de mi vida, muchas veces he llorado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado En el tránsito de mi vida, muchas veces he llorado En el tránsito de mi vida, muchas veces he llorado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Dios va adelante, vamos para nosotros Mi hermana Carina Payano y su conjunto rojo eterna Siempre con la mirada en Cristo Jesús Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Señor, tú me has prometido estar juntos a mi lado Audio y video Audio y video